El inventario 19 BMW M2260 es un vehículo Chevrolet Aveo modelo 2013 color blanco presenta daño en la parte frontal y parte trasera Posible de daño en la suspensión trasera derecha, la llenta completamente baja La fascia trasera rota, en la parte delantera la fascia también está rota Cuenta con la parrilla, sus rejillas, el emblema, el refuerzo de la fascia doblado Su cofre, está doblado del filo Paro derecho roto de la parte interna, su marco rayador está doblado El motor aparentemente completo Cuenta con la batería, caja de fusibles, computadora El aceite de motor está sucio Rallador y condensador doblados, la tolva, del ventilador está rota Salpicadera descuadrada Los rines son placaseros, sus llantas están desgastadas Parabrisas no se alcanza a ver con daño El poste superior del lado izquierdo abollado Pasamos al interior, las vestiduras son de tela Es estándar, cuenta con unas señales de carretera, no cuenta con estéreo Interior, trasero sucio Su cajuela está prensada También la tolva trasera Los bastidores están doblados Costado derecho también prensado Las puertas están descuadradas Posible daño en la suspensión trasera La llanta está completamente baja Su rin ligeramente doblado La puerta delantera está doblada del filo La salpicadera dañada زalas no se alcalinaba La salpicadera está doblado Ya estáis people La salpicadera dañada